¡Ay amor! De que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera como yo te quiero María, María Si no me quieres no mi bonita María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera Y de quererte Porque nací para orarte y te adoro ¡Ay María! ¡Cómo te quiero! De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera como yo te quiero María, María Si no me quieres no mi bonita María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera Y de quererte Porque nací para orarte y te adoro ¡Ay María! ¡Ay María! Gracias por ver el video